Bueno gente, vamos a hablar en serio, ahora sí. ¿Me extrañaron o no, hijos de puta? ¿Me extrañaron o no, hijos de mi puta? ¿Cómo que ponen que no, eh? Luego de todo lo que hice por ustedes, manga de hijos de puta. No, guacho. ¿Qué me da fónico por gritar? Pero ahora sí, hablando en serio. Voy a contar que hice todo este tiempo que estuve sin prender. El primero, tuve ATR con el álbum. El álbum le está yendo re piola, pero mal. Le está yendo muy piola, guacho, y estoy re contento. Rezarpado, tipo, todavía no saqué ni los videoclips oficiales del álbum y ya, tipo, los visualizers tienen unos números de la concha a la lora. El de Mari tiene 6 millones, el de Duki casi 10, el de Kea 11 o 12. En Spotify está rompiendo. Llega los 11 millones de oyentes mensuales. Es como una onda de cosas re rápidas que están re piola. O sea, tengo alto, pero alta manija de tocarlo en vivo, guacho, porque... O sea, ustedes no sé si se dan cuenta de la situación, pero ponen la balanza que yo no hago un show en vivo hace dos años, guacho. Pero hace dos años. Es demasiado, demasiado tiempo, dos años, para no hacer un show. O sea, imaginate que temas como Flexin, un ejemplo que te doy, ya tienen más de un año y nunca lo hice en vivo. O sea, que Flexin es como mi mayor hit en solitario, por así decirlo. Bueno, que está con el Visa, pero, o sea, el tema canto yo solo. Entonces, como que tiene una banda de reproducciones y la re pegó en su tiempo todo y ya pasó un año y todavía nunca toqué ese tema en frente a gente. O sea, nunca escuché gente cantar ese tema en vivo. O sea, va a ser una locura. Hay una banda de temas, guacho, que vamos a tocar en vivo, que son temas que nunca toqué en vivo y que encima le hicimos una versión con banda que no es pobre de spoilear, pero bueno, es un spoiler pequeñito que les hago. Bueno, Flexin está mejor que el original, por ejemplo, con la banda, porque los bandas, iba a decir, la gente, los músicos de la banda que tengo son altos, pero altos capos, que dejaron todos los temas reversionados, pero mil puntos para arriba y quedó todo muy piola. Entonces, nada, hay temas. Hay temas que la gente va a escuchar por primera vez como, no sé, Flexin, Entre Nosotros, además de mi remix, amigo, tipo, temas que nunca se escucharon en vivo. Va, el Duco creo que lo tocó, además de mí, en España. Oiga, un saludo. Pero después no, tipo, nunca tocamos todo eso en vivo. Pero qué sé yo, qué temas van a escuchar. Flexin, además de mí, Entre Nosotros, Yo sé que tú, UPA! Que encima, si sale todo piola, va a ser la primera vez que estemos en los cuatro de la casa en vivo. Si sale todo piola, obviamente. Acuérdate que son muchas fechas. Pero bueno, en principio estoy spoileando de más. Lo único que voy a decir es que va a haber una banda de invitados, una banda de invitados, re piola. Que estoy rompiéndome la cabeza para que el show sea el mejor show que pueda haber. Lejos. Pero lejos. Tipo, estoy metiendo todo de mí para que salga re piola. La banda es de puta madre. O sea, va a quedar algo de otro level. Mal. Y nada, guacho, eso. Espero que se venda todo re piola. O sea, ya sacamos la primera función que yo no me tenía ni fe porque yo siempre como que tengo expectativa baja. Dije, uh, no sé si voy a llenar un gran rex. No sé si le va a ir tan piola. Capaz que si lo lleno, lo lleno. Pero no sé, en una semana, dos semanas, o sea, no me tenía tanta fe. Y salió la venta y en menos de 24 horas se vendió toda la primera función. Al otro día sacamos otra función y en 24 horas se vendió toda. Entonces ahora sacamos tres más. Y nada. Estoy hablando lento porque estoy comiendo los compitos de esos que están re piola. Nada, gente, ahí en el chat tienen el link. Toda la gente sabe que me rehace el aguante y se compran las entradas porque mientras más gran rega hagamos, más piola van a estar los siguientes shows. Y más contento voy a estar yo. Pa, porque tengo una manija de tocar increíble. No, ¿qué dice, amigo? Saqué todo el chat, la puta que me parió. ¿Cómo saco esto, amigo? La computadora del demente no entiende una mierda. Ahí está. Ahí está, papá. Control B o Control C era para pegar. Ahí está. Ahí le dejo el link, hijos de puta. Dale, compra la entrada, papá. Tenemos que llenar todos esos gran regs. Ven a Chile. Y sí, obvio, después se va a venir la gira, más vale. Ah, bueno, y en realidad lo más importante del show es el álbum. Amigo, voy a tocar todo el álbum en vivo, la presentación por primera vez, Maus, que va a ser algo épico. Mi primer álbum en vivo, guacho. Tengo una banda de tema para tocar, guacho. La concha de la lora. Luego le des de ese de mods. Dale, KT. Más vale que sí. KT. Y a los mods también los voy a invitar a mi show, guacho. Los voy a invitar a mi show, a los mods. Olvídate que sí. A los que estuvieron desde mi primer día de Twitter. No, desde mi primer día, pero los que yo sé, los que me bancaron, fula, eso los voy a invitar. Aunque en realidad estoy hablando, viste, de más, porque mi manager me va a decir, hijo de puta, no hay tanta entrada para invitar, ya invita hasta una banda de gente y estamos dejando una banda de gente afuera, pero yo le voy a decir, yo me encargo, viejo. Y eso. Ya, ¿hace cuánto que, que coso que he prendido stream? Gente a las nueve y media, puede ser. Dieve y media. Puede ser que ni hacedora que haya prendido stream. Qué difícil es hacer stream tanto tiempo, boludo, la puta madre. Mirá vos. Yo pensé que estaba hace una rebanda. Encima de este pequeño chiquitín no tiene ni un juego ni nada, ¿no? Como para jugar. Como para jugar ahí, para desenvolver. Como para 60ín. No, GTA no puedo jugar en la compu, es pequeñín. A ver qué tiene, a ver qué tiene, a ver qué tiene. En esto te lo arriman, nadie se sostiene. Man, man, tiene. En todo este bloco que te entregue, tiene. Entra, venga, entra, los guajines que vienen. Che, ¿qué dicen del pelo rojo? O sea, que me queda piola o no. Para mí, mi opinión personal, me gusta como me queda, pero me preto para el descanso. Pero, está bien que me prete para el descanso, porque yo soy un descancer hijo de puta y algún día me tiene que tocar que me descanse un rato, ¿entendés? Así que está todo piola. La concha de su madre está todo piola, amigo. Y no sé qué hace. Y no sé qué hace. No veo el chat. Ahí está. Ahora sí. Tatuate de nuevo brazo. Estoy pensando en tatuarme este brazo, pero algo muy simple. ¿Viste? Algo que me envuelva acá, así, como no una manga ni nada, algo como bien simple para que este brazo sea todo lleno y este solamente tenga un garabato. Va a quedar piola. Va a quedar piolita, piolita, piolita. No sé ni dónde tienen los juegos este chiquitín. ¿Alguien me dice hace cuánto que estoy en stream? ¿Hace cuántas horas que estoy en stream? Me dicen, me dicen, me dicen, 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 dicen. Bueno, gente, otra cosa también que les iba a decir que tuve que venir a pedirle prestada a la casa al demente porque, ¿cómo se dice? Porque en mi casa todavía no pudimos arreglar al internet porque encima hoy estuvo lloviendo y el chabón vino pero no pude conectar porque estaba todo lloviendo. Así que yo creo que ya para mañana el chabón viene y conecta al internet y ahí le voy a meter al menos un rato todos los días o día por medio y voy a tratar de mandarle full cuete porque si no voy a dejar recordado el stream y no los quiero dejar acordado a ustedes tampoco ni nada. Así que voy a mandarle mecha a papá. Tatoate la cara, no, no hay chance. Ah, otra cosa el 9 ¿qué fecha estamos? Tengo el celo en el piso mirá vos el 9 tengo estamos 7 amigos what the fuck amigo, hoy es el cumpleaños de uno de mis mejores amigos el Lauti guacho así que Lauti ¿dónde está la cámara? Lauti perdón por no haber podido ir a tu casa hoy pero vos sabés que te re amo amigo y que voy a estar en todas con vos mi rey como siempre desde Guachines en estos días voy a ir para el barrio y te voy a ir a saludar te amo hermanito le voy a mandar un saludo creo que el chat le mando un saludo a mi hermano Lauti que está de cumple y que por problemas de distancia no pude ir ¿a dónde está la cámara? he perdido y sí porque no es mi casa y mi cámara siempre está ahí adelante yo tengo que mirar para ahí ¿qué más amigo? ¿qué más? ¿qué más tengo que decir? ah el 9 ahí está qué hijo de puta estaba el 9 el 9 el 9 y me colgué porque vi que hoy era 7 y era el cumpleaños de mi amigo pero el 9 sale un temón con Rugger y con los Mía que se llama como más nadie va a salir es un tema de los Mía que colaboramos yo y Rugger y el tema está re piolita está re para mover el surucuntungo ahí pinguiti 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 es un estilo distinto al que estoy acostumbrado a hacer es como un reggaetoncito distinto al que hago y nada es como otra faceta liquilesca así que está piola que lo escuchen que le den el aval el tema está re piola los Mía la rompieron el Rugger la rompió me tiró unos truquitos ahí distintos que nunca me había tirado en otra canción después le dejo esa data ahí a ver si después se rescatan en el verso y dicen ay esto nunca lo había hecho y se dan cuenta así que no voy a decir más nada es eso solo y se vienen muchos videitos del álbum corta la bolsa no voy a espolgar nada más porque si no me van a echar bueno gente ahora me voy a la mierda ven ahí que prendí después de tanto tiempo boludo aquí en mierda joteo aquí en costeo papu no voy a la mierda